Negativa, me ha tocado una racha mala para mí, en lo personal, pero no, 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 sigo soñando, sigo pensando primero en la parte grupal, porque si hago goles beneficia al equipo y después me va a beneficiar a mí para llegar a una cifra histórica. Entonces, fortalecerme, mentalmente siempre he sido fuerte, como lo dije antes, cada vez que la afición o la gente se viene encima de mí, trato de ir y buscar la bola, pedirla otra vez, no me escondo, nunca me escondo, tanto en el terreno de juego como en la vida, nunca me escondo, creo que nunca me escondo a las dificultades, a las cosas que tal vez uno no quiere, pero sigo siendo fuerte y sigo siendo positivo.